Bienvenidas y bienvenidos a Orensanos. Tenemos un menú que no podéis perderos con ideas para disfrutar toda la semana. El alimento elegido para comentar hoy, típico de Japón, ciruela umeboshi. Prepararemos una receta deliciosa, quesadilla en M Street. Una semana más estamos en el programa Orensanos. Muy contentos por acompañaros y así daros ideas para cuidaros comiendo rico y sano. Arrancamos la semana con una crema de pepino fresquita y después vamos a completar con un arroz que haremos con guisantes y chipirones, o calamares o sepia, un tipo de marisco que tengáis o que encontréis de oferta. Después por la noche vamos a prepararnos una ensalada fresquita variada para completar con una merluza que vamos a hacer a la plancha o al horno o podemos hacerla también cocida. La merluza siendo lunes igual no la cogemos fresca a la pescadería, pero sí que es verdad que es un pescado que muchas veces podemos tener como recurso congelado y así nos saca de un apuro, de una necesidad para meterle proteína. El martes nos vamos a preparar unos canelones de pollo y los vamos a completar con una crema de espinacas, o bien en el propio relleno o para bañar por fuera los canelones, como más os guste. Por la noche vamos a hacernos un arroz con huevo y salsa de tomate, pero el truquito va a ser que en vez de arroz como cereal vamos a imitar este arroz con coliflor, que simplemente rallándola y salteándola veréis que bueno queda. El miércoles un pescadito que vamos a acompañar con patata y vegetales, os propongo hacerlo a la plancha, pero también al horno que podría ser una idea muy cómoda, como más os guste. Y lo que sí os animo es a completar con una mayonesa de ajo, pero también con un poquito de aceite en crudo de calidad queda buenísimo. Por la noche nos vamos a preparar la receta de la semana, en este caso un nombre muy original, quesadilla en Elm Street, que casi me dio, espero que os guste. El jueves vamos a hacer un salteado, un salteado de garbanzos, que le vamos a poner calabaza, tomates cherry, le podéis poner también espinacas, le podéis poner trigueros, lo que os guste. Y luego completamos con huevo duro o escalfado y lo que le da un toque especial es la leche de coco que acompañamos con especias como curry y cúrcuma. Y siempre meterle un poquito de pimienta cuando utilicéis la cúrcuma. Por la noche unos rollitos que vamos a hacer, muchas veces proponemos las fajitas con la típica fajita masa de trigo o de maíz, que en este caso son unas obleas que hay de arroz, para quienes las conozcáis, que hay que hidratar y queda una masa muy blandita, que os proponemos rellenarla con estos ingredientes, esa zanahoria rallada, la lechuga y el salmón ahumado. Y hacemos como un saquito tipo rollito primavera y lo podemos tomar así tal cual o marcarlo a la plancha o al horno y que le dé un toquecito crujiente a esa masa. El viernes nos vamos a preparar una ensalada de pasta, pero en vez de pasta de trigo vamos a utilizar unas espirales de lenteja, para así tomar legumbres de otra forma, con esta propuesta de vegetales y nos queda un plato único maravilloso completando con la proteína también que aporta el queso. Por la noche vamos a hacer un pisto con sardinillas y cachelos, un plato un poco así que recuerda al verano, delicioso y súper nutritivo. El sábado un wok que vamos a preparar con quinoa, diferentes hortalizas y luego completamos en cuanto a proteína con unas chuletas de cerdo a la plancha. Si preferís y no tomáis carne podéis poner pollo, podéis poner pavo o si sois veganos o vegetarianos, desde huevo a por ejemplo tofu salteado, unas tiras de eura, lo que más os guste. Y por la noche un arroz que vamos a hacer con bonito, alcachofas y tomate triturado. Podemos utilizar incluso las alcachofas de conserva, el tomate también triturado de conserva y es un plato que nos queda súper fácil y nos completa una cena estupendamente. El domingo terminamos la semana y vamos a hacernos una ensalada variada que va a completar unos huevos con patatas. Y en vez de hacer todo con fritura lo que os proponemos es hacer esas patatas al horno o si tenéis las famosas freidoras de aire también podéis utilizarlas y quedan deliciosas. Y por la noche de cenita que vamos a hacernos, pues un gazpacho con un poquito de pan integral que se puede poner en plan picatoste o en plan tosta y mojar en el gazpacho. Y después unos berberechos con limón. Pueden ser cocinados al vapor o también los que venden al natural en conserva son una buena alternativa. Y ese limoncito le da un toque de sabor maravilloso y además que os cuento un secreto, ayuda a que se absorba más todavía el hierro que te aportan esos berberechos que es mucho. Disfrutad de la propuesta y ya sabéis que en la web de la región lo tenéis disponible. Bienvenidos un día más a la receta de Eurenzanos en la que vamos a realizar una super super quesadilla. Mira, yo como soy así de personaje, le pongo nombres extraños a las recetas porque como no hago las versiones originales ni porque siempre las llevo a mi terreno, pues esta se llama quesadilla en el mestrit. Os traéis riendo todos a carcajadas, lo sé, pero a mí me encanta y lo voy a seguir haciendo. Vamos a hacer unas quesadillas rellenas de queso de cabra y miel porque me parece una fusión que a mí para ensaltar el queso de cabra es mucho mejor. No es un queso que a mí me encante, pero hay ingredientes que yo mezclo con otros y me gustan y nada, pues es lo que tienes que hacer con ciertas cosas que nos gustan. O disimularlas o equilibrarlas con otro tipo de sabores. Entonces, queso de cabra y miel, las vamos a napar o cubrir con una salsa o un dip que vamos a hacer estilo mexicano, pero ya veis, es que lo adapto a lo que tengo en la nevera y a las ideas que se me ocurren. Tengo una serie de tomates cherry, tengo guindillas de la huerta, tengo lima, tengo un poquito de cebolleta, tengo cilantro de la huerta, tengo aguacate. Y lo que vamos a hacer menos con el aguacate y la lima y el cilantro es tostar en una sartén todo. Esto, lo habitual, es que se haga a la brasa. Se tuesta a la brasa, coge esos matices de carbón y se sabor a madera y después lo hacen, lo trituran en una piedra y hacen como un mole que se utiliza como salsa para dipear los totopos o los nachos, los tan conocidos nachos, u otro tipo de salsas para las enchiladas, quesadillas, bla, 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 para diferentes platillos de la cocina mexicana. Pues, lo primero es eso, añadir enteros, tal cual, los tomates, cuidado con la temperatura, porque lo que queremos es que se vaya tostando poquito a poco, no lleva nada de grasa. Lo normal sería hacerlo con un jitomate o con un tomate verde, pero nosotros yo no tengo ese tipo de tomates, a ver si los puedo conseguir para poder cultivar. La cebolleta que está de mi huerta, sí que la vamos a trocear un poquito para que se adapte después al propio mortero. Las guindillas no, enteras, mangarí con semillas y con todo. Y ahí es cuando puedo jugar yo un poquito con las temperaturas, ¿vale? Para que se vayan tostando. A ver, cuando se toste, ¿veis como este tostadito es lo que vamos a ir consiguiendo? Cuidado, este va a quedar crudo el producto, va a tener mucha agua, pero va a tener los matices tostados que le podría conferir una brasa. Estos detallitos. Si no tenéis guindilla podéis utilizar pimientos de padrón, es una versión o una opción que os doy. Si no tenéis queso de cabra podéis meter una mozzarella, si no tenéis mozzarella, pues un queso del país. Si no queréis meterle miel le metéis unos dátiles, si no queréis aguacate le metéis otro tipo de grasa vegetal. Es indiferente. Pero bueno, vamos a intentar respetar los productos principales de la cocina mexicana, el aguacate y el cilantro son uno de ellos. Vamos a intentar. ¿Veis este tostadito? Perfecto. Pues eso es lo que vamos a ir consiguiendo. Nada de grasa, ¿vale? Si en tal caso lo que pudiéramos haber hecho es poner todos dentro de un bol, añadir una cucharadita o unas gotitas y menear unos contra otros para que se impregnaran con una capa tan finita de aceite que simplemente le diera brillo. Y ese brillo pues podía acelerar un poquito este proceso o esta reacción de mallar, ¿vale? Me voy a quedar aquí tostando esto y volvemos en nada, pero os diré el tiempo que me ha llevado, pero poquito a poco, poquito a poco. Que no se nos queme, que se nos dore y que nos coja alegría, pero que no se nos queme. Vale, hasta ahora. Perfecto. Bueno, cuatro minutos y medio me ha tomado saltear un poquito esto. ¿Puedo tostarlo más? Sí. ¿Puedo tostarlo menos? También. Lo he visto así. Tiene matices tostados. No quiero ponerlo negro porque eso es liberación de acrilamidas y eso es cancerígeno. Digan lo que os digan. Podrá haber recetas que son muy antiguas y que se han hecho así toda la vida, pero eso no quiere decir que sean los más saludables del mundo. No pasa nada porque lo comamos una vez, pero sistemáticamente comer cosas que están muy negras y que están muy, muy, muy negras de carbón o contaminadas con madera o con brasa, es peligroso. A uno que haga lo que quiera. Teníamos un debate aquí ahora. Bien. ¿Veis? Tengo la sartén. Tiene unos matices por ahí tostaditos, pero es la misma que vamos a utilizar para hacer nuestra quesadilla. Lo pongo a un fuego muy bajito, muy bajito. Y ahora esto es lo que vamos a triturar, cuidado, que el tomate está súper, súper, súper calentito. Con esto vamos a hacer una salsita. Voy a dejar que temple un poquito, no vaya a ser que salte y me queme. Voy a dejar que temple mientras pongo la tortita. Fijaros, tengo dos tortillas de trigo. Las podemos hacer nosotros con una harina precocinada de maíz, podemos comprarlas de maíz, podemos comprarlas integrales, más grandes, más pequeñas, a vuestro gusto. La echamos directamente a la sartén. Fuego medio, alto, escala de 1 al 10 en un 5 y medio, 6, 6 y medio dependiendo las inducciones o vitrocerámicas o gas. Yo os doy un dato orientativo. Y mientras eso se va tostando de un lado, antes de dar la vuelta, lo que vamos a hacer es cortar este queso de cabra, rulo de cabra. Si lo tenemos de la nevera, mucho mejor. ¿Por qué? Porque va a estar más duro y no se va a pegar tanto. Hay diferentes cuchillos o utensilios para cortar los quesos que nos van a permitir que no se nos queme, que no se nos pegue. Pero yo tengo este cuchillo de sierra. Este grosor de los trozos, más o menos un centímetro. Hay gente que, como hablaban aquí, hay gente que le gusta mucho este queso, hay gente que lo odia. Yo soy de los que necesita mezclarlo con alguna cosita para que baje esa intensidad. Los quesos fuertes me gustan, pero mezclados con otras cosas. Los azules no los soporto. Deben ser de las poquitas cosas que no aguanto en la cocina o que no me gustan. Porque no es un sabor que no... Y a Adriana le encanta. Ven, ¿veis estas brujitas que se están generando? Se me está diciendo que ya está cogiendo esa poquita humedad que tiene la tortita, se está expandiendo y está tostandose por debajo. Y ahora fijaros con mi flavor. Me encanta. Ponemos en la mitad. Podemos hacerlo con doble quesadilla, con doble quesadilla, con doble tortilla, pero nosotros vamos a hacer la media luna. ¿Por qué? Porque el relleno de esta tortita es un relleno que cuando se derrite puede llegar a perderse. Si lo hacemos doble y la intentamos dar la vuelta, pues un poquito adaptarnos al producto que estamos introduciendo en el interior. ¿Que se nos caerá un poquito por fuera? Pues sí, pero más cosas un poquito. Y otra cosa es un muchito. Después del queso de cabra lo que vamos a hacer es introducir o echarle un poquito de miel por encima. De hecho, estaba pensando que si nosotros acercamos un poquito la cuchara antes de coger la miel o simplemente con pasarla por aquí encima, lo que vamos a lograr es que quede un poquito más líquida. ¿Vale? Una cucharadita de miel por encima. Aquí ha caído un poco. La plegamos. Hacemos la media luna. La pegamos ahí. Y podemos darle la vuelta hacia el otro lado para ir jugando con ese tostado. ¿Vale? Yo casi lo apagaría ahora mismo. ¿Vale? Con ese calor residual será suficiente para que el queso se vaya derritiendo, se mezcle bien con la miel y consigamos que esté tostado porque lo hemos hecho previamente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es triturar esto finamente. ¿Vale? Entonces, mientras Adriana nos habla un poquito de esta receta, que podemos hacer con ella o las recomendaciones que nos da ella, vamos a terminar de triturar esto. Esto ya está hecho y ya recojo esto para hacer el montaje final. ¿Vale? Que será cortarlo, añadir por encima tal y echarle el aguacate y el cilantro. Súper fácil de realizar. Si no habláis tanto como yo, por supuesto. Hasta ahora. ¿Qué os parece la receta de esta semana? A mí me gusta mucho porque es sencilla, es nutritiva y es muy sabrosa. Nos hace falta una masa de tortita, que podría ser de trigo, podría ser de maíz o de otro cereal, si no se pudiera tomar de los anteriores. Y luego el relleno puede ser muy variable. Esta es la propuesta que hoy os hacemos desde aquí, que esperamos que os guste mucho. Y siempre insisto en que completemos con una buena reacción de vegetales. Por eso hoy os indicará cómo poderle poner una guarnición fresquita también, que le queda deliciosa. Disfruta de recetas fáciles y muy ricas y nutritivas. Después de triturar finamente al gusto y con tropezones, porque es lo que tienen los morteros, podemos dejarlos súper finos y los metemos en un triturador, pero el mortero la alegría que tiene es distinta. Entonces vamos, después de darle todo el rock and roll que yo quise darle, lo que vamos a hacer es corregir un poquito de sal. ¿De acuerdo? Sal fina, sal gruesa. Yo mido mejor con las puntas de mis dedos la sal gruesa. Tiene que tener un poquito de intensidad de la sal también, ¿vale? Perfecto, una cosa terminada. Lo que voy a hacer es añadirle un toque de cilantro. Como no tenemos un pico de gallo al uso y demás, pues mira, le añadimos este poquito de cilantro. Cilantro, cilantro fresquito. Uf, qué humo huele esto. Recién recogido de la huerta es otro mundo. Y hace poquito compré en la tienda un cilantro que venía envasado y... Hombre, claro, es normal. Cilantro que cortan, que envasan, que está en una cámara y que pierde toda la alegría del mundo. Tomates, cebolla, guindillas o piparras vascas tostadas y trituradas con un poquito, muy poquito de aceite que le añadí antes de que me comenzaseis a ver de nuevo. Y cilantro picado. Una cosa hecha. Tengo aquí aguacate, tengo aquí lima y tengo ahí miel. Tengo la tortita o la quesadilla hecha, ¿vale? Fijaros el queso como con ese calor residual se ha derretido. Y lo único que tenemos que hacer ahora, me da igual manchar un poquito la mesa, pero tenemos que cortar en uno, dos y tres. Y ahora nos llevamos todo ahí. Uno. Dos. Y tres. Esto. También al fregadero. Tenemos nuestra pedazo de salsa, cuchara. Y voy a presentarlo así para que me lo veáis mejor. Aquí, arrastro. Perfecto. La ponemos aquí. ¿Veis esos tropezoncitos? Pues eso es maravilla. Picante, cilantro, tostado, tomate. Tengo aquí un aguacate que en las recetas mexicanas viene muy bien siempre. Cojo una lasquita, se la pongo ahí, lasca. Podemos introducirlo en la propia salsa, en el mortero. Vale. Y... A ver, ahí... No me he manchado mucho, ¿eh? La basura. Solo nos falta coger un poquito de esta miel para darle un poco de alegría. Unos hilitos. Unos hilitos. Como decía un antiguo presidente, por ahí. Y... Un poquito de cilantro. Bueno, es mi versión de quesadilla. Quesadilla en el mestrip, porque esto tiene que ser una pesadilla para los mexicanos. A mí me encanta y con todo el respeto lo hago. Así que buen provecho. Hoy seguro que os sorprendo con el alimento de la semana. Ciruelas de umeboshi. Más de una y de uno os quedaréis sorprendidos. Pues deciros que se trata de una variedad de albaricoque de Japón. Que lo que hacemos es... Bueno, lo que hacemos lo que hacen es secarlas y después fermentarlas. Entonces se trata de un alimento fermentado. Estas ciruelas secas se fermentan con sal y hojas de siso durante meses. Para después obtener una ciruela seca que tiene así una textura un poco jugosita y un color rosa clarito clarito. Y tienen un sabor claro con ese punto salado que es como un poco chocante. Pero ¿por qué no se interesan a nivel nutricional? Por muchos motivos. Son ricas en proteína. Nos aportan hierro, fósforo, nos aportan calcio y nos aportan potasio. En líneas generales son buenas, por ejemplo, para personas que tienen acidez. Son buenas para regular los niveles de colesterol. Son buenas para mejorar el tránsito intestinal. También son buenas para la fatiga. Para estimular el apetito. La verdad es que tienen muchas aplicaciones a nivel terapéutico. De hecho se utiliza como tal, como un alimento medicinal en Japón. Y es muy interesante incluirlas en nuestra alimentación. La verdad es que no se encuentran fácilmente, pero ahora con tiendas bioecológicas es mucho más fácil adquirirlas. O en páginas web que nos las puedan vender. Por si alguien está interesado, sobre todo por este tema más terapéutico. ¿Cómo se pueden tomar? Se pueden tomar así tal cual. Las podemos a lo mejor picar y mezclar con otros alimentos. O hay también quien hace infusiones o las disuelve en agua. Así que bueno, en el caso de que os interese, un alimento más que conocer. Y si lo probáis ya me contaréis qué tal. Hemos llegado al consultorio y tenemos dos preguntas como cada semana para resolver. La primera para Muenos la manda Paula desde Ourense. ¿Quiere saber cómo puede hacer para que la malayonesa no se le corte con frecuencia? Que es lo que le sucede. A mí me pasa también. O sea, no te preocupes porque es algo que puede ocurrir. Tenemos que tener los ingredientes todos a la misma temperatura. No podemos tener el aceite ya puesto en el vaso batidor, añadirle el vinagre y la sal y coger el huevo directamente a la nevera, cascarlo y echarlo dentro del aceite. Hay una diferencia y hay un choque térmico que puede hacer que nuestra mayonesa se corte cuando la intentamos montar. Tenemos que al principio, o sea, yo siempre lo hago igual. O sea, vaso batidor, huevo, aceite por encima, pues tres dedos por encima de lo que es la cantidad de huevo, un chorrito de vinagre, un poquito de sal, pizquita. Y algún sabor que yo quiera añadirle. Sea curry, sea cabezas de langostinos o sea ajo negro. Introduzco el brazo de la batidora y le doy, si puedo, despacio. Mi batidora tiene una opción que es más lento, más rápido en el primer botón. Pues al principio es despacio para que vaya montándolo de abajo, que se vaya emulsionando. Y según ya se vaya emulsionando, voy subiendo muy poquito a poco, muy poquito a poco y así vetaré que se corte. El problema es cuando lo queremos hacer muy rápido y no le damos tiempo a los ingredientes a que emulsionen y a que se estabilicen. Entonces si le damos muy rápido, muy rápido y subimos muy rápido, va a haber un atragantamiento ahí y no va a haber una emulsión buena de aceites y diferentes ingredientes que podamos echar. Así que nada, misma temperatura de todos los ingredientes y montarla muy despacito con la batidora. ¿Vale? Vaya en esa rica. Vaya en esa rica. Ernesto Dobrense nos dice, no puedo comer lácteos y me preocupa el calcio. ¿Qué puedo comer? Bueno, pues decirte que no tengas ningún tipo de preocupación porque hoy vamos a resolver tu duda. Los lácteos son ricos en calcio pero no son la única fuente, incluso te podría decir casi que ni la mejor. Por ejemplo, tenemos calcio en otros alimentos, por ejemplo, el pescado azul pequeño, aquellos que tomamos con espínaco, por ejemplo las sardinillas que son muy buena alternativa. Tenemos calcio en los frutos secos, destacando por ejemplo las almendras. Tenemos calcio en las verduras de hoja verde, tenemos calcio en los higos secos y las ciruelas secas. Al final hay calcio en un montón de ingredientes más y dentro de una alimentación saludable, pues perfectamente podemos curir nuestras necesidades. Un ingrediente que se me olvidaba, el sésamo, una semilla muy rica en calcio. Y aquí una forma de tomarlo buena es el tahín, que es una pasta de sésamo, que es como una cremita untable que se utiliza, por ejemplo, para hacer el hummus. Entonces ese sésamo, ese tahín para untar en tostadas, para hacer una leña de ensalada, tienes una forma de completar, de aportar calcio diferente. O la almendra, por ejemplo, como fruto seco, molida, en crema también, para mezclar con fruta, para poner en una tostadita por la mañana. O sea que tienes varios alimentos muy ricos en calcio que incluiré en tu dieta y sin esos lácteos no habrá problema. Es curioso porque cuando uno piensa o escucha calcio, piensa en leche, en queso, pero realmente escucharte hablar de tantos ingredientes... El tofu, por ejemplo, las legumbres, que ves, es que hay muchos. Hay muchos. Perdón, que se me vienen. Se puede introducir calcio por todos lados, entonces... Tener la lista e incluirlos con frecuencia. Un besito para todos y nos vemos la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.